Música Estas son las noticias más relevantes de este viernes 22 de marzo En Tocumbo el subdirector de seguridad pública murió en un atentado a balazos, hay tres policías lesionados En Tarimbaro policías recuperaron un auto robado después de una persecución En Cueneo localizaron un cuerpo con heridas de arma blanca en una vivienda Y en Uruapan un automovilista falleció prensado al tocar su unidad contra un trailer resultó ser un párroco de la ciudad de Uruapan Iniciamos Música Música Muy buenas noches amigos que siguen la transmisión les agradecemos el favor de la sintonía El subdirector de seguridad pública del municipio de Los Reyes, Cresencio H Fue conocido por sus compañeros policías como Chencho Falleció el día de ayer en un ataque a balazos perpetrados por un comando En el que además tres policías resultaron lesionados A consecuencia de esta situación ya la Fiscalía General del Estado de Michoacán Indaga estos acontecimientos y se ha desatado un fuerte operativo en aquella región de la entidad michoacana Con el objetivo de dar con los responsables de esta agresión Pues vámonos a los detalles queridos amigos, ¡iniciamos! Música El subdirector de seguridad pública de Tocumbo falleció en un asentado a balazos Mientras que tres policías resultaron lesionados Esto fue justamente en la demarcación de Tocumbo El subdirector de seguridad pública de Tocumbo, Cresencio H Mejor conocido como Chencho Falleció en un atentado a balazos perpetrado por un comando Tres policías quedaron heridos Todo fue cuando los guardianes del orden tenían un filtro de revisión En la carretera Jacón a Los Reyes En una gasolinera en el municipio de Tocumbo La agresión se registró la noche del día de ayer jueves Los uniformados instalaron un puesto de control en la citada Vialidad Sin embargo, en un momento determinado, pistoleros fuertemente armados Pasaron por el sitio y rafaguearon a los agentes Los policías repelieron la agresión, pero en el ataque ya había fallecido el subdirector Cresencio Su cuerpo quedó dentro de una patrulla Él pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública Y está comisionado en Tocumbo en el cargo en referencia Dentro de los acuerdos de colaboración en materia de seguridad entre municipio y estado Los sicarios huyeron y hubo tres oficiales lesionados Entre ellos están Arnulfo de 35 años de edad Francisco Javier de 24 y Rafael G. de 37 años de edad Ellos fueron canalizados a recibir atención médica Y las autoridades ministeriales emprendieron las diligencias respectivas E iniciaron la carpeta de investigación conducente En Tarimbaro, policías estatales después de una persecución Recuperaron un automóvil robado Después de una persecución, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Recuperaron un lujoso automóvil que había sido robado por unos delincuentes En la acción, cuatro oficiales resultaron lesionados cuando su camioneta volcó En la carretera Morelia-Salamanca Los maleantes lograron escapar, todo esto fue durante una persecución El robo del coche sucedió en la ciudad de Morelia Dicho transporte es un porche de color amarillo El cual fue interceptado en las cercanías de la población de Jamaica Esto en el municipio de Tarimbaro Los hechos se registraron durante la noche del jueves anterior En el mismo lugar donde fue visitado el porche Se accidentó una camioneta de la SSP Una de la marca Toyota tipo Tacoma Los agentes de la policía Michoacán, así como los elementos de Tarimbaro Llegaron al sitio y auxiliaron a sus compañeros Los uniformados dieron diversos patrullajes con el objetivo de encontrar a los delincuentes Sin embargo no hubo resultados positivos en su localización En Coeneo, un cuerpo con heridas de arma blanca fue localizado en una vivienda de la colonia centro El cadáver de un hombre que tenía lesiones de arma punzocortante Fue encontrado en una vivienda de la colonia centro de la población de Coeneo Esto fue en una residencia de la calle Aldama Hasta allá acudieron las autoridades policíacas En un sillón fue localizado el cuerpo sin vida de la víctima De la cual la policía no proporcionó sus generales Únicamente se dijo que vestía una playera verde con letras amarillas Ahora las autoridades ministeriales investigan el caso con el objetivo de esclarecerlo En Uruapan, un sacerdote falleció al colisionar su vehículo de frente Contra un tráiler que trasladaba a Tarimas Un sacerdote católico perdió la existencia debido a que la unidad en la que viajaba Se vio implicada en un choque con un tráiler, esto en la carretera a Uruapan a Paracho La víctima está identificada como Cristóbal Ramírez Quien además de ser un sacerdote Era un conocido practicante y aficionado del fútbol Y en aquella población tenía un equipo llanero denominado El Barrio Asimismo se reportó que el accidente Fue a la altura del kilómetro 63 de la carretera a Uruapan a Paracho El iba a bordo de un Volkswagen Vento de color café con placas PFN66R Asimismo el camión con tarimas acabó atravesado en la rúa Y el chofer se vio a la fuga sin que hasta el momento se conozca su identidad o paradero Fue el personal de bomberos el que se encargó de sacar el cuerpo de la víctima del vehículo Dado que quedó prensado Asimismo el personal de la Fiscalía Regional de Justicia Se encargó de realizar las obligaciones correspondientes Informo para Red 113, Javier Magaña Y vámonos a una pausa pero continúa con nosotros en Red 113 Me honra ser testigo de esta entrega de dos veces de mano Que beneficiará a los morelianos a través del programa Da una mano de esperanza del Club Rotario Valladolid En el Club Morelia conocemos la necesidad de romper barreras Y abrir puertas con el fin de crear una sociedad que nos incluya a todos Y esto es su primer paso para que ustedes recuperen su cotidianidad Que se vayan con ustedes mismos Alegres Alegres Que sean sagos optimistas Que puedan enfrentar la vida en el mejor de los años Ese es el objetivo Y yo creo que el Club Rotario, los Club Rotarios hacen un excelente trabajo Entonces va a cambiar completamente mi vida Y pues muy agradecido a las autoridades y al Club Rotario Que se preocupó por nosotros los que tenemos una discapacidad La mejor publicidad la encuentras en Red 113 Anúnciate con nosotros al número 4433-187012 Red 113, la mejor opción para ti Muchas gracias por seguir con nosotros queridos amigos En Zitácuaro, un adolescente fue encontrado muerto en su hogar Ya la Fiscalía indaga este asunto Las autoridades investigan la muerte de un joven de 16 años de edad Con domicilio en la tenencia de San Miguel Chichimequillas Perteneciente al municipio de Zitácuaro Según los primeros datos sobre el asunto Se presume que se trató de un suicidio En este tenor se pudo saber que el auroxiso Fue identificado por sus seres queridos como Miguel Ángel Quien tenía su residencia en la calle Nicolás Romero De la tenencia antes referida Hasta donde llegaron los elementos de seguridad pública Para resguardar la zona Se conoció que el fallecido fue encontrado por sus propios familiares Colgado de una cuerda que estaba amarrada a la viga del techo de su domicilio Instante en que sus parientes solicitaron el apoyo a las autoridades respectivas El personal del heroico Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro Atendió la emergencia y confirmó que el muchacho ya no tenía signos vitales El cuerpo fue presentado en el anfiteatro Para la práctica de los estudios post-morte en respectivos Y serán las pesquisas de la Fiscalía General del Estado Las que determinen cuáles fueron las causas oficiales del deceso Informa para Red 113, Javier Magaña En Copándaro, un hombre falleció en un aparatoso accidente automovilístico Un hombre falleció cuando su automóvil colisionó frontalmente Contra un autobús de pasajeros sobre la carretera Morelia-Salamanca En las cercanías de la población de San Agustín del Maíz Perteneciente a la región de Copándaro de Galeana El fatal accidente sucedió la noche del pasado jueves A la altura del kilómetro 25 más 800 Y a pocos metros de la desviación hacia la población de La Palma Municipio de Cuitseo De acuerdo con contactos policiales El finado respondía al nombre de José De aproximadamente 34 años de edad Originario de Apatzingán Trascendió que el hoy finado conducía un izantida Color blanco y sin placas de circulación El cual se impactó contra la parte delantera De un autobús de la línea Omnibus de México Con número económico 3121 Cuyo piloto escapó Por fortuna, los usuarios del mencionado transporte El cual había salido de la ciudad de Uruapan Resultaron ilesos, comentaron fuentes de rescate Del incidente se conoció que el vehículo compacto Transitaba sobre carriles opuestos en el sentido de Cuitseo hacia Morelia Y en determinado momento se estrelló contra el Omnibus Elementos de bomberos Tarímbaro acudieron al sitio para brindar ayuda Así como los oficiales de la Policía Federal de la División de Seguridad Regional Quienes abanderaron la escena Posteriormente llegaron los agentes de la Unidad de Atención Temprana Dependientes de la Fiscalía General del Estado Mismos que se encargaron de las correspondientes investigaciones Por último, los especialistas de la Coordinación General de Servicios Periciales Trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley Informó Juan Manuel Álvarez para la agencia de noticias Red 113 En Jacona asesinaron a un conocido comerciante Él es el Güero Capés Un comerciante fue asesinado a balazos Esto a las afueras de un depósito de venta de cerveza en Jacona Según las primeras investigaciones de las autoridades ministeriales Los homicidas habrían escapado a bordo de un automotor Del cual se ignoran las características El asesinato fue frente al establecimiento denominado CIGS Ubicado en la avenida Madero, esquina con la calle Loma Bonita En la colonia Lindavista Esto precisamente en Jacona Al sitio se movilizaron los elementos de la policía Michoacán Y también el personal de protección civil El cual confirmó el deceso de Verardo Santiago También conocido como el Güero Capés De 34 años de edad La Fiscalía Regional de Justicia Es la encargada de las pesquisas competentes Y se realizó la reunión regional De la Conferencia Nacional de Seguridad Pública En esta ciudad de Morelia El gobernador de Michoacán, Silvano Aurioles Conejo Y el secretario de Seguridad Pública Federal Alfonso Durazo Montaño Declararon que para abatir la inseguridad Es necesario abatir también la debilidad institucional De los municipios Pues se detalló que estos no cuentan con los elementos necesarios Para combatir la delincuencia Ni tampoco con los recursos económicos suficientes Para adquirir más patrullas Y contratar más policías Lo anterior lo dijeron durante la primera reunión regional occidente 2019 En el Palacio de Gobierno Estatal En Morelia Donde también estuvieron los titulares De Seguridad Pública de Aguascalientes Querétaro, Nayarit, Colima, Guanajuato y Jalisco Asimismo, agregar que Alfonso Durazo Dijo al gobernador Debo reconocer el trabajo realizado por el gobernador Silvano Aurioles Para fortalecer las instituciones De seguridad y de justicia Mencionó que ha superado de una manera extraordinaria Un debilitamiento institucional Que ubica hoy a las fuerzas de seguridad en Michoacán A la policía estatal Con un estado de fuerza muy cercano al óptimo Así lo dijo Alfonso Durazo En Apatzingán un hombre quedó seriamente lesionado Al ser atacado con un arma blanca Un hombre sufrió una severa agresión con un arma blanca Esto generó que fuera trasladado rápidamente a un hospital El acontecimiento fue en la población de la presa del Rosario En el municipio de Apatzingán Hasta el momento las autoridades policíacas No han dicho exactamente De qué manera se registró el acontecimiento En el que este hombre quedó lesionado Sin embargo él mencionó que un sujeto Pues lo atacó para posteriormente darse a la fuga La víctima fue identificada como Miguel De 45 años de edad Él fue canalizado al hospital regional De la ciudad de Apatzingán Donde quedó internado Y las autoridades respectivas Tomaron conocimiento de los hechos Y en este municipio de Morelia Un hombre falleció en un accidente automovilístico En la carretera que va a Quiroga Un hombre murió y dos más resultaron lesionados Al volcarse su vehículo en la carretera Morelia-Quiroga A la altura de la Plaza de Toros El Relicario Esto cerca del fraccionamiento Arco San Juan De acuerdo con los datos que tenemos La unidad siniestrada es una de la marca Ford Tipo Charger color blanco Con placa jalisciense JNS 1472 El cual terminó destrozado en la parte frontal Información obtenida en el lugar de los hechos Reveló que el difunto respondía al nombre de Marco Antonio A De aproximadamente 30 años de edad Quien quedó prensado dentro del automotor Con el hoyo exiso viajaban Jesús A y Héctor P De 20 y 26 años respectivamente Quienes resultaron heridos Y fueron auxiliados por elementos de bomberos de Morelia Informo para Red 113 Javier Magaña Hacemos una pausa amigos Pero no se despeguen de Red 113 Urgencias Médicas Vive Lab Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales En atención prehospitalaria Contamos con traslados locales y foráneos Los 365 días del año Las 24 horas del día Cobertura de eventos culturales Deportivos y sociales Llámanos al teléfono 4433-459370 Muchas gracias amigos por seguir con nosotros La policía federal aseguró droga Esto en el aeropuerto internacional de Morelia Una caja de cartón que contenía droga sintética Fue abandonada en las instalaciones Del aeropuerto internacional de Morelia Donde los oficiales de la policía federal La detectaron y la aseguraron Se supo que los agentes al ver la caja sin dueño Decidieron revisarla cuidadosamente Y dentro de ella descubrieron 90 pastillas de éxtasis Además de 400 dosis de la sustancia química Denominada LSD Los uniformados confiscaron los referidos productos ilícitos Y quedaron a disposición de las autoridades federales Amigos muchísimas gracias por habernos acompañado Durante toda la transmisión del noticiario No se olvide de seguir a Red 113 en todas sus plataformas Estamos en Facebook, estamos en Twitter Estamos también en Instagram Y pues puede seguir todos nuestros contenidos No se les olvide también compartir la información de Red 113 Eso nos ayuda muchísimo El día de hoy me abandonó mi querido colega Marcos Morales Pero el lunes ya estará con nosotros Así es que no me extraño Quedamos al pendiente Y que tengan todos una excelente noche ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina